Vamos a dar ahora un paso muy importante en la jornada porque vamos a presentar este manifiesto que Christopher firma el prólogo. Es un manifiesto que llama a integrar de una forma más explícita las prácticas artísticas en el sistema de salud pública. Y para ello voy a dar paso a nuestros siguientes invitados. Juan Alberto García de Cubas, presidente y director de la Fundación Cultura en Vena. Borja Vergareche, socio de comunicación y liderazgo corporativo de Harmon. Y Pilar Aparicio, consejera técnica del Ministerio de Sanidad. Ha sido directora general de salud pública y embajadora de la Fundación Cultura en Vena. Vamos a dejar libres los extremos, si os parece, y poneros aquí. Bienvenidos a los tres. Bueno, voy a lanzaros una pregunta a cada uno y luego un pequeño diálogo, pero vamos a intentar ceñirnos a los tiempos. Así que intentaremos hacer la mesa un poquito más breve. Juan Alberto, en primer lugar, como presidente y fundador de la Fundación Cultura en Vena. ¿Qué supone para la Fundación esta apuesta de largo hoy aquí del manifiesto en esta jornada? ¿Qué objetivos se marcan en este documento y de qué manera se puede contribuir desde las esferas pública y privada a conseguir estos objetivos? Bueno, primero de todo… Coge, toma. Gracias. Ahí tenéis el… Bueno, primero de todo… ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Todavía no? A ver… Véngate, aquí. Ya está. Sí, ahora. Gracias. Bueno, primero de todo, agradecer a mis compañeros de mesa que tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Por un lado, a Borja Vergareche, socio de Harmon, que es la consultora en Asuntos Públicos y Ciencia Política, que nos está acompañando en todo esto con su inteligencia, con su buen hacer y con un trato personal exquisito, que son unas combinaciones que no ocurren habitualmente. Y, por supuesto, a Pilar Aparicio, exdirectora general de Salud Pública, nuestra primera embajadora, que también nos está iluminando el camino de lo que va a ser este manifiesto. Este manifiesto para Cultura en Vena es un hito fundamental, es un punto de llegada y, por supuesto, un punto de partida. En cuanto a punto de llegada, es importante decir que nosotros llevamos 12 años impulsando proyectos de acción cultural en ámbitos sanitarios, y han ocurrido cosas extraordinarias que jamás pensamos que íbamos a vivir tan pronto. Hace 12 años, cuando hablábamos con un gerente de un hospital para preguntarle si le parecía bien que acercásemos un cuarteto de cuerda a un hospital de día de oncología, nos miraba como si fuéramos de otro planeta, como si fuéramos un ovni, y no había una conciencia sobre lo que las artes pueden hacer en ámbitos de salud. Hoy, en cambio, tenemos convenios con seis servicios públicos de salud y tenemos otras siete comunidades autónomas que quieren que hagamos cuestiones. Es decir, que ha habido una evolución enorme. Además, como apuntábamos antes, existen tres instituciones, una mundial y dos europeas, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, que en los últimos noviembres, y digo noviembre porque todo ha ocurrido en meses de noviembre como este, en noviembre del 19 se presenta este documento de la Organización Mundial de la Salud, en noviembre del 22 la Comisión Europea presenta Culture for Health y en noviembre pasado, justo hoy, hace un año, el Consejo Europeo presenta un mandato y en los tres casos, desde diferentes perspectivas, pero lo que están haciendo es instar a los gobiernos de la región europea a que creen políticas que regulen las conexiones entre arte y salud, una vez que han mapeado y han evidenciado que las artes sirven. Y por contestar a tu pregunta, este manifiesto para nosotros, desde luego, es un documento que va a servir, como decía antes, para establecer consensos, para establecer diálogos entre sectores públicos, privados, por supuesto, sectores de cultura, sectores de salud, crear esa incidencia política, ese marco regulatorio que permita ordenar este tipo de prácticas que están atomizadas y, sobre todo, coordinar esa sectorial en la que puedan caber todas las organizaciones privadas, todas las ONGs, todas las instituciones del tercer sector que están apostando por este tipo de prácticas. Muchas gracias, Juan Alberto. Pilar, hoy tu presencia aquí es fundamental por tu dilatada trayectoria, tanto en la OMS como también en el Ministerio de Sanidad, pero a nosotros nos enorgullece también que seas embajadora de la Fundación Cultura en Mena y por eso te quería preguntar, como embajadora, ¿de qué manera crees que las políticas públicas culturales pueden contribuir a mejorar la salud y el bienestar de las personas? Muchísimas gracias, Salomé, y muchísimas gracias, no solamente a Juan, sino a Cultura en Mena, al Museo Thyssen, estar aquí ya, yo creo que nos beneficia nuestra salud también en un entorno tan maravilloso, escuchar las palabras de Christopher, de Jasmín, de todos los introductores, la bienvenida del Thyssen, creo que también es un elemento importantísimo para todas las personas que nos encontramos hoy aquí. Yo creo que quizá da un papel importantísimo que está jugando Cultura en Mena que pretende este manifiesto y que es importante también resaltar, es esa visibilidad, que esos efectos, este eslogan que planteaba Juan de cómo la salud afecta seriamente o beneficia seriamente a la salud, se haga una realidad. Y yo creo que esto se construye, lo hemos comentado en estos días, se construye de abajo arriba y de arriba abajo, y en ese sentido es el papel que tienen que jugar también las políticas desde arriba para llegar abajo. Pero también es importante el cómo desde abajo en una sociedad, en un estado de bienestar como el nuestro, la cultura es parte de ese estado de bienestar y como tal tiene que entenderse. Y en este sentido yo creo que es importante también tener en cuenta en qué entornos, porque se ha comentado, yo creo empezar por resaltar también lo que planteaba Christopher con esa alusión que hacía a la madre y al niño desde el nacimiento, desde el embarazo, desde el nacimiento, en toda la evolución, pero en todos los entornos, en los centros educativos, cómo la cultura tiene que ser parte de nuestra vida. En los entornos educativos, por supuesto, desde que el niño empieza, desde que la persona, desde sus primeros pasos, empieza sus etapas infantiles, en el entorno donde se desarrolla, y ahí tienen un papel fundamental, en las administraciones locales, las políticas locales, en los entornos sanitarios, y yo creo que se han puesto ejemplos, hay ejemplos en todas las comunidades autónomas, como actividades puntuales o estables en el tiempo, como por ejemplo era la distribución de libros entre todos los enfermos, esto en los niños y en las niñas tiene un efecto todavía más importante, la palabra, los cuentos, todo el desarrollo, o los cines, por ejemplo, los payasos, que también se han comentado ya en los centros infantiles, donde niños con enfermedades importantísimas, sean cáncer, leucemias, o sean también enfermedades raras, pueden pasar a veces una parte importantísima de su tiempo y como la cultura, como en todas sus manifestaciones puede ayudar. Por supuesto, en los centros sanitarios, las experiencias que hay, tanto en la Comunidad de Madrid, que son en varias, pero también en muchas otras comunidades, han jugado un papel fundamental con esas exposiciones de arte, con esas a veces actividades musicales, acompañando a pacientes en diferentes estadios, o también, yo creo que resaltar también en los centros de atención primaria, como sus actividades comunitarias tienen que estar muy ligadas a esa comunidad donde se desarrollan, a esos centros culturales de la comunidad, a esas actividades culturales en su entorno, donde para nosotros, y ahí entro directamente en las políticas del Ministerio de Sanidad, como la cultura es una recomendación clave como un activo de salud. Como un activo de salud, tanto en la promoción de la salud, como señalaba Christopher, con esa promoción de un estado de bienestar emocional, con esas conexiones que planteaba también Christopher, no solamente a nivel personal de la persona que crea, de la persona que escucha, mira, atiende una obra, atiende una obra de cine, sino también a nivel social de las conexiones que presenta. Para nosotros, de hecho, ayer mismo en el Ministerio de Sanidad había unas jornadas organizadas tanto por la Dirección General de Salud Pública, con su área de promoción de la salud, como con la Federación de Municipios y Provincias de España, para promocionar esas recomendaciones sociales en ese entorno. De hecho, tenemos un mapa, localiza salud, donde podemos también buscar las actividades culturales que ya los centros locales y los profesionales sanitarios tienen a su disposición para recomendar la cultura como un activo para la salud. En ese sentido, señalar solamente dos cosas. Uno, tenemos que conseguir que el día a día la cultura sea una parte esencial de nuestra actividad porque esa es la forma que también la cultura puede favorecer que momentos de crisis y de emergencias tenga el papel esencial que tiene. Lo vivimos en la COVID, cuando cantábamos juntos el resistiré o cuando la música era un elemento que unía a muchísimas comunidades, muchos cantantes se unieron, la lectura fue un elemento fundamental, se incrementó mucho el número de libros que se leían. O también, por ejemplo, lo hemos vivido en Valencia con el recuerdo que tenemos todos hacia las personas que están tan afectadas ahora mismo, es mi comunidad. Y, sinceramente, cuando uno oye, cuando cantan juntos desde el himno de Valencia o cuando por iniciativas personales músicos han ido a cantar, cómo se genera ese bienestar, se nota en las caras, se nota en la conexión que hay en ellas. En ese sentido, yo creo que es importante que la cultura sea esa parte, que nosotros como profesionales sanitarios, como administración pública, esos activos de salud se conviertan realmente en esa recomendación que mejora la salud, que disminuye probablemente muchísimos de los fármacos que hoy estamos tomando, que mejora ese bienestar emocional y ese bienestar en la comunidad. Muchas gracias, Pilar. Os menciono varios ejemplos. Luego, en las mesas redondas, veremos más ejemplos prácticos aplicados a la salud infantil y juvenil. Y, bueno, por último, Borja, muchas gracias por acompañarnos hoy. Desde el sector privado, como el que representa Harmon, que nos acompañas aquí, ¿hasta qué punto es importante que el sector privado se involucre en incorporar estas prácticas artísticas en el medio sanitario? Qué maravilla empezar cantando una intervención, ¿no? No lo voy a hacer, pero, Christopher, nos dedicamos a la comunicación. Me ha encantado, ¿no? Qué importante es conectar con otros seres humanos desde distintos códigos, ¿no? Porque si no, yo podría arrancar ahora, hablaros de lo que he pensado que venía a hablaros. Pero, bueno, ¿no? Cómo nos ha enganchado de otra manera y me ha encantado. Para nosotros es un lujo estar aquí, bueno, porque da carta de naturaleza a lo que hacemos en Harmon, que es ayudar a gente como Juan Alberto, que tienen maravillosas visiones de cosas que son importantes para todos nosotros, a que puedan hacer realidad sus proyectos. y también para que gente como Pilar tenga espacios y plataformas de compartición de algo que es valiosísimo, ¿no? Que es el conocimiento técnico y científico de los bienes comunes que nos permiten estar a un paso de la barbarie, pero al lado bueno de las cosas, ¿no? Con lo cual, para nosotros, pues es un placer estar aquí y más en esta casa, Evelio, gracias, y al Museo Thyssen, que siempre es un gusto, y también al equipo del Ministerio de Cultura, que está empujando mucho este tema. Si me dejáis, os comparto un par de reflexiones, ¿no? La primera la tengo clarísima. Estáis en el sitio adecuado, en el día adecuado. Hoy estamos aquí hablando de cosas importantes, de cultura y salud, y lo estamos haciendo en el Día de los Derechos de la Infancia. Yo he desayunado con mis tres hijos esta mañana, de 16, 14 y 12, que están en esa generación, que son una incógnita, que vemos en el CIS como niños de 16 o menores a 30 tienen opiniones que a nosotros nos chocan con respecto a la importancia de los sistemas democráticos, que ya son más relativos para ellos, ¿no? Espero que no sea así en el caso de mis hijos, si hoy les he hecho este speech, pero estamos aquí hablando de cosas importantes, de salud y de cultura. Y es importante porque estamos en un momento en que las placas tectónicas de lo que nuestras sociedades definen como importante están cambiando. Y es importante abordar este debate. Estamos priorizando las cosas de manera diferente. Estamos hablando de seguridad en Europa como nunca habíamos hablado, como hacía como poco una generación que no hablábamos. Pero además de la seguridad, la salud y la cultura forman parte de esos bienes comunes que apreciamos más. La salud de manera dramática después de la pandemia, pero también después de Valencia, cuando nos hemos dado cuenta de que de repente de la noche a la mañana podemos quedarnos desnudos frente a las inclemencias de la historia y de la naturaleza. Y la cultura también es algo cuya importancia se eleva. Lo decía Jazmin antes, la cultura no solo está en los espacios culturales, la cultura está en muchos sitios y la cultura nos lleva a muchos sitios. Por eso yo creo que arrancar conversaciones importantes desde aquí es importante. Ayer hablaba con un médico del Hospital San Pau en Barcelona que conoce muy bien la labor que lleva haciendo cultura en Vena y me decía cuando todo el hospital se llena de música es sencillamente increíble. Cómo esa capacidad de cambiar un poco los términos de muchas conversaciones. Pero la cultura también está en el centro de lo que de hecho llamamos guerras culturales. Es tan sensible y conecta tanto con nuestros anhelos y nuestros deseos y nuestros miedos que está en el centro y que pone nombre a la era inquietante, llena de oportunidades pero también de amenazas como la que vivimos. ¿Por qué es importante un manifiesto? Y lo decía Christopher. ¿Por qué? Porque es encender una vela. Porque es la única manera democrática de llevar debates a las sociedades democráticas. No podemos aspirar a hacer avanzar nuestros proyectos y nuestras visiones de cualquier manera. Es importante hacerlos de manera deliberativa apelando a los consensos. Es importante hacerlos basados en conocimiento técnico y científico. De ahí el rol clave de Pilar y de personas como Pilar que tendremos que seguir incorporando al manifiesto. Pero también es muy importante es la única manera válida de llevar las cosas a la realidad que es a través de leyes democráticas democráticamente debatidas. Luego obtendremos mayorías o no. Pero a veces damos por hecho cosas. Nosotros desde luego en Harmon creemos que esta es la manera. Y por último y no me enrollo más es muy importante el rol de la iniciativa privada. Y hablar de ello en un proyecto como el Museo Thyssen en Madrid es todavía más válido, creo. Y en España no somos muy buenos en articular y en aunar la vela de la iniciativa privada y la vela de la iniciativa pública. Porque hay un montón de prejuicios recíprocos todavía que hay que romper y que se están rompiendo. En el ámbito de la empresa que nosotros conocemos bien ha habido una reflexión genuina de pasar si queréis de lo que algunos llaman el capitalismo de accionistas. la empresa como un proyecto que busca obtener beneficio para sus accionistas pasar a lo que llaman el capitalismo de stakeholders o de grupos de interés. La empresa como vehículo de interés social que genera valor a sus clientes a sus empleados a sus accionistas pero también a la sociedad. Yo soy hijo y nieto de empresarios yo esto lo escucho en mi casa en Bilbao toda la vida. No hay nada nuevo nuevo en esto pero sí que hay creo un reconocimiento desde el lado de la iniciativa privada que es importante salir al encuentro de la sociedad a encontrarnos en temas que son relevantes para la agenda pública que creo que es lo que estamos haciendo hoy. En Harmon nos gusta no sé si como firma somos una pequeña firma de 140 personas maravillosas en Madrid Barcelona y Lisboa que nos dedicamos a la consultoría pero desde luego que tenemos el activismo dentro lo tenemos claro con la gente del equipo que están por aquí Elena, Gabriela, Alba que sistemáticamente nos dicen estamos aquí para hacer negocios pero bueno nos habéis dicho que venimos aquí para hacer cosas que transformen y mejoren la sociedad por eso para nosotros nos encanta estar en esta mesa y en este manifiesto y ojalá que siga el debate a veces tendremos razón a veces no pero es importante hoy lo que está ocurriendo aquí. Muchas gracias Borja además vosotros habláis de que sois activistas no solo activistas no, activistas de la salud os voy a dar las gracias a los tres por venir aquí hoy vamos ya justitos de tiempo así que pasamos a la siguiente parte de la jornada. Muchas gracias. Gracias.